A medida que las tecnologías avanzan, los ciberdelincuentes también lo hacen, utilizando nuevas herramientas y tácticas para vulnerar los sistemas de seguridad. Algunos de los tipos más preocupantes de amenazas emergentes incluyen el software malicioso de nueva generación, los ataques de día cero, el phishing avanzado, las amenazas internas y los ataques del internet de las cosas. Las consecuencias de no implementar medidas de seguridad adecuadas pueden ser devastadoras, desde la pérdida de datos confidenciales hasta los daños a la reputación, pasando por pérdidas económicas. Las principales tácticas y herramientas que las empresas deben implementar son los sistemas de detección y respuesta avanzada, la automatización de la seguridad mediante inteligencia artificial, la segmentación de redes y el control de acceso, la formación continua para empleados, o el cifrado de datos y la seguridad en la nube. Muchas empresas siguen cometiendo errores como la alta de actualizaciones, exceso de confianza en soluciones automáticas y también no invertir en auditorías regulares. Las amenazas emergentes exigen una combinación de tecnología, estrategias proactivas y la concienciación del personal para proteger los activos críticos de la empresa. Conoce más sobre este tema en nuestro último artículo publicado en la web Empresa Actual.